... Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión. Este es el avance informativo de este lunes. Es 5 de febrero. El Ayuntamiento presentará un recurso contencioso contra el plan de transporte comarcal. Presentados los actos del Carnaval, que se desarrollará del 10 al 18 de febrero. Empleo y Cámara organizan un curso para mayores de 45 años. Presentado el cartel del Carnaval de San Roque 2024. San Roque organiza un año más el taller para adultos de salud y bienestar emocional. Este martes finaliza el plazo para inscribirse en el concurso de agrupaciones carnavalescas. San Roque, sede de una jornada formativa de Juventudes Socialistas de Cádiz. El PP de San Roque exige reforzamiento de seguridad ante el incremento de robo. Celebrada la Comisión Municipal de Absentismo Escolar la primera de 2024. Felicitación al diseñador sanroqueño Santiago Carrasco, tras proclamarse ganador del Certamen Volantes de Cádiz 2024. Sustituyen a LED Lámparas de la Avenida Tercer Centenario. Taraguilla y Estación celebran sus jornadas micológicas. Misa, exaltación y besamanos en honor de Nuestra Señora de la Soledad. El Espacio Joven se ilumina para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer. San Roque Rugby Club presenta a sus equipos de base y senior en una jornada de convivencia. El San Roque se aferra a la esperanza con una victoria vital ante el portuense. El Club Deportivo Guadiaro encadena su cuarta victoria consecutiva y se consolida en la cuarta posición. El Club Deportivo San Bernardo cae derrotado en Sanlúcar. Agrupación Deportiva Taraguilla se mantiene en segundo lugar a pesar de la derrota en Jerez. Gracias a este avance a los titulares concluimos el resumen de nuestro informativo que llegará más tarde.